¡WAMPUNCHMAN! Además de también el épico regreso de Sweet Mask Personajes que ya sabíamos que tendrían que aparecer tarde o temprano en esta invasión Debido a que los héroes y neo-héroes necesitan bastante ayuda Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez Y bueno, el capítulo directamente comienza con Drive Knight El cual al parecer se encuentra observando la llegada de un nuevo tipo de robots Ya que estos son diferentes a los que habían aparecido en un principio Diciendo el mismo Drive Knight que estas son unidades de alto nivel Además de que al parecer él sabía que iban a aparecer Mostrándonos el diseño de estos nuevos robots Un detalle interesante es que muchos dicen que al parecer con esto se confirma que Drive Knight es inocente Es decir, él no está conectado con toda esta invasión Pero directamente no es que de verdad podamos tener una respuesta Ya que en ningún momento se ve a Drive Knight enfrentando a los robots Él simplemente se queda observando a pesar de la destrucción que hay en el lugar Por lo que para mí Drive Knight todavía no puede considerarse inocente De cualquier forma, ahora sí vemos la llegada de estos robots de alto nivel Los cuales atacan sin discreción a todo lo que encuentran a su paso Desde personas hasta edificaciones Siendo el primero en reaccionar ante esta amenaza El mismísimo Assel ya que recibe una gran cantidad de ataques Pero gracias a la velocidad de sus patines es capaz de esquivarlo Mientras se preocupa por sus compañeros diciendo Todos ustedes están bien A lo que observamos que gracias a los trajes de sus compañeros Hunters Al parecer han podido resistir diciendo Estamos bien, pero es malo líder, parecen muy fuertes A lo que Assel seriamente dice Yo lucharé con ellos, ustedes sigan enfrentando a esos robots de infantería De esta manera ahora sí, Assel se dispone a atacar a este nuevo tipo de robots Observando que aún así gracias a su velocidad y agilidad Es capaz de destruirlo sin tanto problema Mientras que también los refuerzos finalmente aparecen Ya que Webigaza desde el cielo también comienza a destruir a este nuevo tipo de robots Aunque lamentablemente observamos que Webigaza al parecer comienza a desgastarse A pesar de que no se nos muestra su rostro Si tenemos una viñeta de ella sudando Por lo que muy probablemente se están sobrecalentando por usar tanta energía Por otro lado continuamos ahora con el mismísimo Raiden El cual gracias a sus ondas de palma Es capaz de lanzar ataques a distancia Que también aniquilan a estos robots de alta gama A lo que Raiden dice Las ondas de viento a presión de los ataques de palma Son suficientemente efectivas Sigan a ello, no les dejen llegar más cerca Y es que sí, la verdad es que sin duda alguna Este escuadrón es el más poderoso de los neohéroes Ya que además de que Raiden está mamadísimo También tiene un escuadrón de sumos Que al parecer tiene una potencia similar a él Por lo que sin duda alguna va a ser interesante ver como derriban a este grupo O si es que pueden hacerlo Por otro lado ahora repasando el escenario Pasamos con el mismísimo Blue El cual prepara su puño cañón Con el cual es capaz de destrozar a una gran cantidad de objetivos al mismo tiempo Mientras que al parecer le lanzan una advertencia diciendo Estás luchando demasiado arduo Blue Ya te avisé, vuelve a la base ahora ¿Acaso no me escuchas? Tienes que ahorrar energía para el mayor enemigo El maestro Fuzzi se preocupa De que el enemigo aún guarde su as bajo la manga A lo que Blue responde ¿De qué hablas? Si me retiro ahora El poder que obtuve será inútil Por otro lado ahora cambiamos de escenario con el mismísimo Suiryu A lo que se observa como le advierten que hay un nuevo enemigo Y que ellos no pueden hacer nada más que recibir el ataque Ya que los están superando completamente Y bueno algo que podemos demostrar en este punto Es que el nivel de estos robots Aunque pareciera bajo Directamente es superior a cualquier neohéroe de bajo rango Por lo que si en este momento como hemos visto Los únicos que pueden hacer algo al respecto son los neolíderes Bueno y como dije el escuadrón de sumos que también son muy poderosos De cualquier forma observamos que Suiryu se pone serio diciendo Una segunda oleada mientras ataca con su puño vacío del dragón volador Destruyendo sus objetivos sin mucho problema A lo que finalmente Suiryu dice Si este es su nivel Incluso si son muchos más Podríamos acabar con ellos liderados por los neohéroes Pero aún hay algo que me parece raro Y es que si ya con eso nos van dejando en claro la estrategia de combate de los robots Ya que en primera instancia están mandando a la infantería Es decir a los robots más débiles Simplemente para desgastar y eliminar a los héroes que también son más débiles Pero al parecer poco a poco por oleadas van a ir enviando enemigos cada vez más poderosos Y como se lo estaban diciendo a Blue Para el momento en el que lleguen los más fuertes El desgaste de varios de los neohéroes va a ser muy elevado Como también lo estamos pudiendo ver en el caso de Govigaza La cual en su ansia de ayudar a final de cuentas parece que está perdiendo su poder Por lo que cuando tenga que enfrentar a un enemigo de más calibre Probablemente ya no pueda hacerlo o le sea muy difícil lograrlo Pero bueno regresando al capítulo Ahora nos dirigimos a la asociación de héroes Que como recordaremos se encontraba rodeada por un ejército de robots A lo que al parecer recibieron un mensaje Ya que dicen Hubo un retraso por interferencias en la red Pero parece que Suirio del Poño Vacío Un héroe clase comandante oficial de los neohéroes Nos ha mandado un mensaje unilateral Desde una posición de oficial ejecutivo A lo que se preguntan si esto será una carta para un sistema de cooperación Pero rápidamente dicen que no Ya que lo que dice este mensaje es lo siguiente Esto está más allá de las capacidades de la asociación de héroes Así que no se metan Neo se encargará También dice Bloqueen especialmente a la heroína clase A Suiko En algún lugar Ya que es descuidada De esta manera obviamente todos miran a Suiko Aunque comienzan a decir Incluso si dice eso no tenemos selección Estamos rodeados Los neohéroes no están aquí para ayudarnos verdad No pueden venir No estando atrapados Serían hasta abatidos desde el aire Somos ratas atrapadas en un radio de varios kilómetros Sin opción de salir o entrar A lo que todos los héroes que se encuentran en la asociación Aceptan su destino Mientras tanto Suiko comienza a pensar al decir Aún no entiendes nada hermano mayor Actuar de gran héroe Y de un hermano mayor de confianza es difícil eh Pudiste analizar la guerra como si supieras lo que haces Si mandaste el anuncio ¿Me subestimas? Optimismo basado en información totalmente incorrecta Todo para hacerlo sobre mi Probablemente estés venciendo enemigos Sin problema en el campo de batalla hermano mayor Pero si sigues creyendo que eres el más fuerte Te equivocas La asociación de héroes tiene algunas figuras Ultra extraordinarias entre sus filas Probablemente no entiendas el horror De que aparezca un enemigo De nivel de amenaza dragón En el bando enemigo Representando efectivamente El poder de Saitama Ya que como sabemos Suiko en este momento Es consciente de lo poderoso que es Saitama Y también de que este es muy superior a su hermano Y es que la situación es tal como dice Suiko A pesar de que ahora Suiryu se sienta muy confiado Debido a que no tiene ningún rival a su nivel Esta es básicamente la estrategia del enemigo Ya que cuando aparezcan las amenazas de nivel dragón Veremos si Suiryu es capaz de detenerlas Ya que ahora si continuando con Suiko Esta se pregunta ¿El verdadero peligro no está acaso ahí? Mientras que ahora pasamos con los ejecutivos Que también se encuentran en la asociación de héroes Que dicen ¿Y qué pasa con el sistema integrado de defensa? A lo que le responden Estamos siendo totalmente superados El 80% de los robots de defensa Ya han sido destruidos Por lo que si cada vez le queda menos tiempo A la asociación de héroes Y bueno por lo que hemos visto en este momento Cada vez creo que hay más posibilidades De que sea Saitama quien salve a la asociación Ya que mis otros candidatos eran Sweet Mask y Garou Pero no parece que estos tengan intenciones de ayudar Además de que ahora la mención de Suiko Acerca de que la asociación También tiene héroes extraordinariamente poderosos Me hace pensar que si Saitama será el salvador Y honestamente creo que es un escenario que si quiero ver De cualquier forma Suiko al escuchar que sus defensas Están siendo totalmente aniquiladas Ella dice Retiro lo que acabo de decir Creo que aquí está el verdadero peligro De esta manera ahora si pasamos con el mismísimo Garou Ya que como siempre Garou se encuentra Chambeando en una construcción Por lo que incluso en este lugar Observamos que los robots han llegado a atacar Pero es completamente inútil en contra de Garou El cual parece que con una viga Ha destruido a todos estos robots Mientras sus compañeros dicen El nuevo chico que se unió hoy es increíble Se encargó de los robots Mientras cargaba el material en su mano Bueno aún así creo que el plan de construcción Se tendrá que rehacer De esta manera Garou se percata De que están llegando nuevos robots A lo que dice que los héroes son muy lentos E incluso con el nuevo grupo que ha aparecido Es decir los neo-héroes Preguntándose si tendrán escasez de personal Y bueno parece que Garou todavía no dimensiona La cantidad de amenaza que está atacando En este momento al mundo Pero bueno antes de que pueda hacer otra cosa Observamos la llegada de un misterioso ser El cual dice Número 14 de la lista de asesinatos Antiguo cazador de héroes Garou Soy el dios máquina Magnesausa Señor tengo un uso para tu cadáver Perdón por interrumpirte en el trabajo Pero lo llevaré conmigo Y bueno la verdad es que me llama la atención Mucho el hecho de que ya haya aparecido Un dios máquina Que sabemos que son extremadamente poderosos Además del hecho de que tenga una lista de asesinatos Y que también necesite el cadáver Creo que esto confirma El hecho de los personajes cyborg Es decir estos dioses máquina Tienen la tarea de reunir cadáveres poderosos Para convertirlos en cyborg Por lo que si el boro cyborg Podría ser cada vez más canon Creo que esto prácticamente lo estaría confirmando Sobre todo tomando en cuenta esta situación Pero bueno a pesar de la amenaza del dios máquina Observamos que es completamente inútil Para enfrentar a Garou Ya que él puede deshacerse de este dios máquina En un segundo Demostrándonos que las habilidades de Garou Aún son extremadamente elevadas Ya que tuvimos la prueba del combate contra Suiryu Aunque a mi parecer en ese momento Garou no quería pelear en serio Ya que sabía que estaba enfrentando a un héroe Pero en este caso contra el dios máquina No se contuvo Y demostró su increíble capacidad De esta manera Garou se molesta diciendo Maldita sea Da igual lo que haga Alguien siempre se mete en mi camino Así es No dejan chambear al pobre de Garou Siempre lo están molestando en su trabajo Son malditos De cualquier forma Garou completamente furioso nos dice Me encantaría mostrarles lo fácil que sería Si todo en el mundo se pudiera resolver peleando Asqueroso montón de basura inútil Que no puede sangrar o sentir dolor Así es De esta manera se nos muestra Que el Garou monstruo todavía sigue dentro de él Pero como sabemos Él ya está consciente Que hay un ser totalmente superior a él Y que a pesar de que intentara hacer algo Nunca podrá superarlo Además de que también Este Garou chambeador A final de cuentas Fue creado gracias a intentar Seguir las recomendaciones de Saitama Pero bueno Ya con todo esto Garou dice ¿Qué demonios pasa? ¿Acaso se acaba nuestra sociedad civilizada? Mientras observamos que así es Garou no deja de chambear A lo que sus compañeros le dicen ¿Por qué intentas seguir trabajando amigo? Nada de trabajo hoy Nos vamos al refugio De esta manera cambiamos de escenario Ahora para observar a un niño y una abuela A lo que el niño dice Abuela más rápido Anda más rápido Corre abuela Al menos salta Pero la abuela dice Las rodillas y espalda de la abuela no pueden Y el niño continúa Si que pueden Supera tus límites Cuando tu vida está en peligro Corre y dalo todo Ya estamos cerca del refugio A lo que la abuela sabiendo el peligro Que corre su nieto le dice Po-chan Si algo terrorífico viene Olvídate de la abuela y huye Por favor Pero en este caso Nos encontramos con el niño más valeroso de todos A lo que le responde a la abuela No No huiré ¿Por qué no viene nadie? ¿Dónde están los héroes? Pero la abuela le responde Vendrán Y el niño dice ¿Dónde están los clase S? Los neolíderes ¿Qué hacemos si atacan el refugio? A lo que la abuela le dice Seguramente están rescatando por orden Vendrán Así que tranquilo Vamos a estar bien De esta manera El niño preocupado Y con lágrimas en los ojos Dice Si fuera Stag Beedleman Él vendría a ayudar a un niño que llora ¿Verdad abuela? A lo que el niño al mirar a su abuela Observa un terrible escenario Ya que si han sido completamente rodeados por los robots A lo que lo único que puede decir la abuela es Po-chan Corre Huye Pero el niño manteniendo su convicción Simplemente dice No lo haré Aléjense de mi abuela A lo que ella dice No te preocupes por la abuela Mientras grita desesperadamente que no Pero en ese momento Cuando todo parecía perdido para el niño y su abuela Observamos que alguien dice Transformar Y en ese momento frente al niño Aparece el mismísimo Stag Beedleman Así es tal cual como el muñeco del niño De esta forma este personaje ficticio dice Impartiendo justicia A lo que al ver esta aparición Y ya con todos los robots destrozados El niño dice Es real Stag Beedleman es real Todos los héroes de las fotos de libros ¿Son reales? ¿Héroes reales? A lo que observamos como Stag Beedleman responde Tú eres el héroe Si quieres conocer un verdadero héroe Tienes que serlo tú mismo Tienes que seguir haciéndote fuerte Y bueno esta frase directamente es muy importante Ya que como veremos más adelante Este personaje es el mismísimo Sweet Mask Y ha cambiado completamente de perspectiva Ya que ahora él dice Que si quieres conocer a un verdadero héroe Tú tienes que convertirte en ese héroe Ya que como recordaremos anteriormente Sweet Mask quería crear al héroe perfecto A partir de Saitama Sin plantearse la posibilidad De que él mismo podría llegar a serlo Simplemente esforzándose Pero bueno después de este mensaje de Sweet Mask Observamos como el niño con lágrimas en los ojos Tomándose muy serio el mensaje de su héroe Simplemente dice Si lo haré A lo que Sweet Mask le dice Ahora vayan al refugio Y tengan cuidado Pero en ese momento se observa Que alguien vio todo el escenario Diciendo ¿Viste eso? Sí, claramente Oye, oye Esos poderes de mimetismo son inconfundibles Somos increíblemente suertudos Por poder descubrir Algo así en un lugar como este No paro de temblar de la alegría Huevy Gaza abandonó al equipo Y se fue por su cuenta Pero eso es perfecto El escenario está listo para que seamos las nuevas estrellas Ese desgraciado seguirá con sus falsas actividades de héroe Intentará hacer un regreso en cuanto pueda Acabamos de verle engañando a un niño Pena de muerte asegurada Se cree que puede cambiar de apariencia Y seguir con su vida como si nada No Maldito monstruo Está podrido hasta el corazón Mientras observamos al grupo de idols Que dice Nosotros los Neo Bubbly Boys Los idols de la nueva era Te casaremos Monstruo de la mímica Ex Sweet Mask Así es estos idols Que desde el principio querían acabar con Sweet Mask Finalmente se lo han encontrado Aunque lamentablemente para ellos Creo que los van a dejar completamente destruidos Ya que el nivel de Sweet Mask Como sabemos Es elevadísimo Y tal vez su poder disminuya un poco Por tomar una forma diferente Pero si es que el regresa a su forma original Va a destruir por completo a todos estos personajes Además de que estos mismos Están buscando problemas contra el Pero bueno a mi parecer En este momento Gracias a la evolución de Sweet Mask El no va a tener problemas Con mostrar su verdadera apariencia Al menos eso supondría Pero bueno Ahora si Finalmente terminamos el capítulo La verdad es que ha sido un capítulo excepcional Se nos muestra como la invasión continúa Y cada vez se ponen las cosas peor Ya que el nivel de los robots Va a ir aumentando A mi parecer hasta llegar a los Dios Máquina O probablemente a los villanos Cyborg Que tal vez sean los enemigos más poderosos que veamos Y espero con ansias ver al Boros Cyborg Que tanto hemos predicho Por otro lado Las reapariciones de Garou y Sweet Mask La verdad es que me han fascinado Sin duda alguna Tenía muchas ganas de verlos Y sabía que en una situación tan extrema como esta Ellos tenían que aparecer sí o sí Por otro lado Como mencioné al parecer se está guardando Uno de los momentos más épicos del arco Que es La salvación de la asociación de héroes Como ya mencioné Muy probablemente sea Saitama Aquel que libere a la asociación de todo esto Aunque podría estar acompañado por algunos otros héroes Tal vez también en este mismo momento Podría llegar Tatsumaki y Flash y Flash a ayudar Y así los tres liberarían a la asociación Aunque directamente Saitama puede hacerlo solo Pero bueno de cualquier manera Ya veremos que es lo que sucede en próximos episodios Y a ver cuando One se digna a sacar más capítulos Hay veces que se motiva y saca varios capítulos pronto Así que espero que esta sea una de esas ocasiones Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós 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 Adiós